Lo recomendaría sobre todo para personas que están empezando en el mundo del marketing digital y ya tienen una previa experiencia en turismo. Bueno, uno se vuelve un gran profesional, socialmente conoces a gente increíble, los profesores se dedican a ti. Las colaboraciones, por ejemplo, con los grupos de investigación, que están muy metidos también en el mercado y no solo en la parte académica, sino también en la parte laboral. Y también por las visitas que se hacen fuera, que no todas están relacionadas con turismo gastronómico, pero la mayoría sí, sino también diferentes museos y eventos que se realizan en Barcelona. La verdad, muy interesante. Sí, a los que les interesarían adquirir conocimientos para gestionar y enfocarse en temas de sostenibilidad. Gracias.